pinche ari pedorra wey vas a empezar por donde lon? red o blue? lon? blue je te guardeo el red ay wey veiii chinchacho voy a tener que hacer un pinche morelio air flash de la suerte chingada que lag? si es el pinche wifi carnal si siempre intenta darle la pasiva no y si te conectas a turner y wifi para que este alternando no pero mira esa skin victoriosa papá no 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 lo robaron tu blu, va. No. No, no lo mataron. No, aquí está ya, arriba. Se debe matar, se va a hacer. Sube. Una fair flash. Una fair flash. Sube. 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 Si. Como estaba previsto Por lo que veo aún sigue estando rotulando Nooo, perdí el minion Déjalo, puché a la línea, frac Lo puché, va? No, lo puché No, lo puché No, lo puché No, lo puché Ay, papá Acá, acá, acá Hacia mí, hacia mí Vete, vete, vete No, no, no Siete salvos, siete salvos, siete salvos Lo matamos, lo matamos Vale subiendo, cuidado Vale subiendo, váyanse No peleen, porfa, no peleen Va a ir subiendo Era doble, pero fue bien Era doble, pero me de miedo Me hubiera matado de un combo Nooo, porque le tiraba la Q Para valentizar una dama Y yo le pegaba la E Y el stun y ya El badaño El badaño Le metas el ulti Y ya, yo le meto el mío Ahorita abajo Se va Renekton Ya regreso Ojo Viva joven Viva, viva, no? No No, pero no te luché Es la... La azulita Primero son los guards Si Pero no lo completaba los guards Quiero que van a tu... A tu... A tu blu Espérame Ay, vas a chichado eh Cuidado También va a Arie eh Por aquí andado Aquí igual se salga a Arie A vos, se van pa allá los blu Van pa allá A pa allá los blu Aquí tengo ulti pa agarrar a Arie Venganse Vete, vete Vete Ah, vaya ¿Y las de vos? ¿Dónde? Hago varios para abajo eh Varios para abajo Varios para abajo ¿Y tú? Pues la corrida en mis, wey Flasión, no, no lo hagas wey No lo hagas Vete Vete a curar Vete a curar No, no la necesita O sea, ahí es carne A mi o el tío Tienes cosas No, no, no Ya los Vuelve ¿Cuándo? ¿Qué? Si Uuuh ¿Qué? Uuuh Ya se meten. Bay. No, flash. Wow. Va a mi, va a un dragón, sin ser otra vez, ya guardé Lo van a hacer creo No, ya guardé yo Ahí voy Ahorita vamos por tu blue y gankeo wood Agarra experiencia César, para que cuando baje le tires el ulti Y a ver que... Jarras Ahí volvo César Con... Con... Pégatele Pégatele y lo pula No me voy No me voy Te voy Pero... Bain, nunca te pones al lado de... De pared Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pégale al ulti cuando ya me vas por aquí No tengo ulti todavía No, no está ahí, eh No está ahí Pero tengo el medio puxado Aguante ahí ya Aguante 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 Tengoолнito No, pues como Lle, vayase 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 Ay, bueno, hagan algo chavo Que tengo chinchado en mi diario Ni pedo No hombre este renector El dominador no ¿No lo habían matado? Carrociales, o sea no te pongas en la pared Carrociales A ver si lo mantienes tu el dragón guardeado porque no puedo estar guastando me guardo yo en ayudarte porque me van a estar gankeando a mi ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Este tiene vuelo acá abajo Sí, cuando lo puse No está ahí ¡Verdad! Alex, tengo ulti en 10 ¡Verdad, un momento! ¡Ago el extra abajo y voy! Tinclax, Anor me deja vendido Sinchado un bot ¡Verdad! ¡Verdad, hijo! ¡Verdad, va a entrar! ¿Te viste que no? ¡Verdad! 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 ¡Verdad, va a entrar! ¡Verdad! 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 ¿Verdad? Hay.. ¿Verdad hoja a ir mayor Tengo TP No I don't want this No i don't know Do you want one? Está infecting so right Ya de afuera Bien, sí a nieuws curtain Bo learning Alex, si la dejas pushear tanto y todo No, ayúdate las líneas, por favor No te enfoques en mí Ayúdate las líneas Ayúdate el top Y abajo Corre, corre, corre A ver Tírale, Lunti, Lunti, Lunti Miren Ahí esté Tranquilo, tranquilo Ya, 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 ya Hay que tirar esto Ayúdate mi chin, ayúdate mi chin Pues yo no sé qué está haciendo el top y medio, güey Aquí ya Shinshow le dio dos kills a Ares, güey No, ven a vivir Ares No, peganlo a la torre No, ven a vivir ¡Ares, chingos de puta la cué! ¡Ya, guay! ¡Ya, guay! ¡Ya, guay! ¡Ya, guay! ¡Qué pinche porquería, o! ¡No, te has que va a ter esmaiin! ¡Ah, la que es! no está ahí ya se trabó estupido No hay. No hay. Alex, blu. Ay la. ¿Quiere esta flecha de ulti? Ya ¿Quiere esta flecha de ulti? 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 ¿Te hablas a mi? ¿Si? ¿Si? ¿Ari para bot? No, Ari no esta en el de Juan ¿Van haciendo de Ramón? Ah no estas mintiendo el pink ¿Si? Ok ¿Lo maté yo y te lo dio a ti? ¿Qué dice? ¿Van a caer? Ah me lo di a mi? Perdón No se como ¿Yo tampoco? ¿Mi? Tira la E Tira la E Ayuda el mid, digo al bot o al top No 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 tengo fin Octavio Voy pa Aquí estoy en el pink ¿Sabeslo? Si Por si vienen ¡No recuerdas Ay me va miedo que van gachindo No está guardado. Si vieron donde está Shin, Shin está aquí. Haciendo el escarabajo. Puede estar arriba subiendo con Shin. Atrás, ahí voy para top. No, ya no. Tengo flash. Tengo flash ulti. Se murió el pendejo. Tiene un ping ahí, quítalo, quítalo. Se murió Silvian Cesar. Si, si. Silvian Cesar, ven. Voy, 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 pues. Este es la partida. Sí. El otro va a ir. Para atrás, va a ir. Va a ir, va a ir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No tengo nada. Tengo flash. Tengo ulti, no tengo ulti. Ahí viene Shin Chao, váyanse. Voy a ir bajando. Ven, ven, ven. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí vamos, 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 vamos. Vamos, entra Skarna. Aquí él, aquí él, aquí él. ¿Tu ulti no tienes? No. No, 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 no. Ya dejale a ese fuerte en el pecho. No lo dejen que se vaya. No, 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 no. Me iba a enojar. ¿Tienen Warf a poner ahí? Sí. Sí, ya va. Sí, ya va. Háganlo, háganlo. Yo puse el bot, háganlo. No. La puedo agarrar. Puedo flash y agarrarte a perro. Vamos por el blue. Maldita. Vamos por el blue. Maldita. Muy buena. Qué mala. No, la cagué. Tira ulti por error. Y ahora él me va a tirar ulti. No. 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 No, 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 no. Ya te fuiste? Vete, nomas vete. Tu defiende el mid, yo defiendo el bot. Es Karner el mid. Controla tu mid. Ay, desde el river tenemos un puto pingüey. Si no lo vieron es nomame. No, te pedí el favor que defendieras el mid. No, no, así no son las cosas. Llego en menos de 5 segundos. Si, o la bronquía es que no dejaras que avanzaran a Ari, güey, para yo quedarme en bot, güey. Ya, boludo. No, 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 no. Necesitas experiencias. ¿Dónde está Renécton? Están escandidos. Ayúdame a ese bolón Que onda Quédate en los buses No sé No está en mi No sé por qué la jodan Váyanse para atrás Uy, están aquí Váyanse, váyanse, váyanse Corren, corren, corren Y tú el tiene La uga, estás Bueno, eso obviamente Vete para atrás ahí Váyanse 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 Qué barbaros de vos, eh Ay, dios mío ¿Por qué? Ay, qué bueno No, no, güey Son cinco, ni mal Ah, para eso están los wards Así de simple Y yo les avisé Y cinco contra... Para eso están los wards, güey Bueno, ¿y por qué moriste tú? A ver, la excusa Porque iba yo a defender el bot ¿Y lo salvaste? No, güey ¿Entonces por qué moriste? Porque tú moriste, o sea, yo morí porque tú te moriste Y ya, yo quise matar a Shin Shao Malamente No, la verdad es ¿Cómo es posible que están Feriando con Guards, güey? O sea, pongan Guards, güey ¿Para qué son los Guards, güey? Bueno, bueno, si ponen Guards Y los matan, ya son Babosadas Bueno, ¿y por qué te mataron Anteorita? No, 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 espérate, espérate Estoy diciendo, ¿por qué? Está bien, está bien Ok, babosada nosotras, pero no digas Que el que te mataron ahorita No es babosada Oye, bueno, man Yo no estoy hablando de que me mataron a mí Porque yo hice algo bien No, no hiciste nada Yo estoy hablando De por qué están fedeando el bot Ni hubiera sido al bot Están tan... Están repartiendo kills a todos Pues porque vinieron todos Y los Guards Guardé nada más Todos guardeados, pero aparecieron por aquí Y ya había usado el pinche ult y yo Yo también Cuidado, la fa, ¿dónde vas? Ven que hay Guards ahí en el River No deben de morir porque tienen visiones Bien, el... El bregón, el bregón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Despete, despete, chavo Arador, arador A vos Y yo Yo me voy, chavo A vos No tengo alivra, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Yo no te mato, bien. Hey, ya vete, ahhh, mi celular, no mames. Se le cae el celular a César. Vente, vente, quédate atrás nada más. Ahorita se caerá el torno. Ya vete. Sí, vamos a entrar con ellos y nosotros. Ya. Bien. Bien. El idiota es muy grande. No, antes de ti. Vamos. 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 O sea, es Nessia. Quédale aquí. Vamos. Ahí voy, ahí voy. Corra nomás, corra. ¡No, no! ¿A dónde vas? Váyanse. Vete, hola. ¿Qué haces? No tienes vida, wey. Ahí voy. Nomás los voy a escoltar, eh. Voy a limpiar. Voy a limpiar vos. Te jugaste de puro milagro. Te jugaste de puro milagro. La Netoc, la Vayne, tenía la cuenta. Ya va, ahí está. ¿Ya vengan? Vengan, no te hagas sola. De una torre. Bueno, no. Aquí quédate, aquí quédate. Aquí, aquí. Y así viene Vayne. Yo la agarro. Por aquí la agarro. No, no, no. No. Bueno, mire aquí la agarro. Entren, entren, entren. Yo la agarro. Ya la agarro yo, pwombe, que barbaros, les dije yo la agarro, Mif, dejen ese, bueno, si, bueno, ya, 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 ya es ganancia, ya es ganancia, eh, la volteamos, pues si, wey, les dije yo la agarro, wey, yo la agarro, que pedo con Sibir, ser no te despegues de ahí, wey, si o no, que pedo Mif, fue con mi, Aquí no hay nada, si está aquí. ¡Ahhh! Ya se está componiendo. Ya no hace que el wifi está fallando. Guarda aquí. Aquí. Guarda. Súper. ¿Ves nadie? ¿Ves nadie? Hasta... ...faina. ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¿Qué hacíamos ahí? Vamos a baitearlos aquí Van a creer que vamos por baite Y van a venir todos Vengan aquí ¿Tienen lente? ¿Tienen lente? Nadie Ahí está A este también A la que sigue A la que sigue ¿Quién flasheó, güey? Ah, acabó Y aquí agarro yo a uno Véngase Matenlo Voy a ganar, eh Mil, mil, mil Matenlo 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 Vamos a tumbar El bol lo tenemos pusheado Tenemos que Eh, varón, 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 chinga Venga, está muerto en jungla Vamos al varón de pedo Varón en chinga Y aquí Guarda aquí Y aquí Y aquí ¡Venga acá! Venga, Venga, se ve Venganse, venganse No te acerques a mi A lo mejor bueno es que hace el dragón Vamos a hacer una vuelta nomás Pusimos aquí Para que no tengan visión en mi ¿Quieren guard a alguien? No, lo puedo usar ¿Se quedó ahí de guard o qué? Si, venganse Sáquelo, sáquelo Bueno, ya Bueno, eso es la banda que roba todo Bueno, me stunearon Si quieres tú antes de ser A comprar No, si, tengo Tengo mana y tengo top ¿Cuál es el sitio de ahí? A lo más no tengo Te puedo dar una naxa según la ¿En dónde la quieres? Hola, puse su top, hola Su top, top, olaf, top No deje que la línea de usted esté puseada Porque si no reanectan Puede andar en otras líneas Soldaditos Vamos a hacer la ida Para pushar mejor Ahí viene Chimno ¿Cómo es nada previsto? ¿Cómo es nada previsto? Ya, tenemos el barón Y la página está muy adelantada Está muy adelantada Está muy adelantada para él Deja que llegue Uso flash y jalo a alguien Ahí Hay uno arriba y vamos a tirar la torre Hay dos Tienen que agarrarme o no? No Cuidado Ya aquí se acaba el fuego Aquí se acaba el fuego El boot, el boot Lo sentió A ver Ahí, güey ¿Me quedo yo? Luego yo Mira, mira, dale al masajar Dale, dale, tumben, tumben Ya se, ya al masajar Es que ya el juego ya está acabado Yo no sé por qué te ponen a bot Ya déjalo A ver, ponenme ¿Quién? ¿Quién dio el cal de irse a bot? ¿Quién dijo bot? ¿Por qué? Porque estaba la tarde ¿Y eso qué? El juego ya se había acabado Teníamos varón Y teníamos a Ari muerta Y éramos cinco ¿Por qué se fueron a bot? No teníamos varón Yo tenía varón ¿Y eso había acabado, no? No, güey Ya no teníamos No teníamos farスpis Seguiste, ¿qué nos quedó? Can ya se la No teníamos Por favor, nadie más haga shotcars de... Acabamos la patria anti-archa Nada más que dar y vamos todos Ahí voy yo, nomás no se voy a comprarle a Andri ¿Pueden pasar los niños? No, pero no hay ni que no te... no te metas Regresense, no estamos nosotros Vamos a... Al top, vayan al top Al top, al top Diríquense al top Todos, y guarden, guarden Ahí voy llegando Regresense por la línea Regresense por la línea Por la... Por la línea... Buenas ultis Vayanse para atrás ¿Ok? Ahí está Alex, Alex 3 a ultidón Qué buena ulti Al relacionar, relacionar, relacionar Quedo en el relacion Espero no te he quedado medes No... No te viento, no te dö No te viento No te viento Ya no tiene ulti No, 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 ya iba Silien, está bien. Silien estaba en base, güey, yo lo he tenido. No importa, no importa, Renekton lo iba a traer a él. Que lo maten, miñón. A ver, aquí el punto. El dragón, el dragón. Tres. El dragón ya salió. Acerquense, el dragón. Venganse. Rápido. Te gastaste el ulti, César. No, no. No se ve. Cuidado, se ve. No se se paren, no se se paren. Bien, César. No les peleen, César. No les peleen, César. No, no se ve. No. Tres. No. No se ve. Jijanos. solo rapido, no mas lleguen y a tumbar las coches, un chingo por el mar 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 la ahí si Te la tenia muy grañida en todo con esta reanecta Pero todo bien wey porque te defendiste Aprendan los devotos a leer los guay